Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo pues tú más quiera, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Gracias. Tegemaia, un momento importantísimo per te. Ti sono grato per come hai cantato. Si è stato impeccable. L'ultima nota, magari se ne volete aver fatto i suoi, ma succede a tutti. Intanto, complimenti. Grazie.